Papi, cuidado con la cámara Ya va, cuidado con la cámara, claro que sí ¿Te enviamos a serpientes? No, no puedo creer un serpiente, papi Tengo un coproductor que me está mirando de arriba hacia abajo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Muy buenas amigos y secretarios de YouTube Soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el loco y comencemos con el video Hey, ¿qué tal familia? Bendiciones para todos Hoy es martes de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros videovlogs Ya los estaba extrañando a cada uno de ustedes Y qué alegría nuevamente compartir aquí Papi, resucito mi vida Resucito mi vida, ahorita lo hacen Quiero darle las gracias a todas aquellas personas Que nos escriben día a día aquí en nuestro canal En la parte de abajo voy a dejar las capturas para que allí se vean Ya voy, ya voy, espérate un momentico Exigente, exigente este hombre Necesito uno de esos Bueno familia, vamos al grano, así que vamos los acordes Yo siento, señor, que tú me amas Yo siento, señor, que te puedo amar Háblame, señor, que tú siervo escucha Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Áblame, yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser, mi corazón es para ti, Jesús Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tu amor Te alabo, Jesús Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor Heme aquí, señor, para acompañarte Heme aquí ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Áblame, yo quiero estar Dispuesto a todo Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti, Jesús Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto Por eso canto Por eso canto Por eso canto Háblame Familia, familia Es todo por hoy Esperamos que ha sido bendición para tu vida Recuerda compartir este Y todos nuestros videos En tus redes sociales Así nos ayudas A seguir evangelizando A través de la música Y que todos puedan aprender Los acordes de las canciones Y puedan cantarla En su comodidad Bueno, ahorita por la cuestión De la cuarentena Toca aguantarnos un poquito Bueno, hay muchas personas Músicos que están haciendo live Y le podrían servir Esos acordes Así que a compartirlo Y estamos muy felices Y contentos Porque hemos creado Y diseñado Una nueva plataforma De estudio en línea ¡Wow! Lo tenemos Lo tenemos Un break para un jugo de mora Hecho por Super Julie Los niños necesitan un héroe Una plataforma robusta y compacta Donde podrás realizar tus cursos favoritos Como música, producción, manualidades Y muchas cosas más En estos momentos estamos en un curso piloto La consagración a la divina misericordia Donde teníamos planeado para 200 personas Pero en realidad todo se creció Y hay más de 700 personas Haciendo este curso en línea Totalmente gratis Es una bendición Lo teníamos preparado para 200 personas Y hay más de 700 haciendo el curso Wow Baby Josh Genial, genial, genial Únicamente está disponible para los suscriptores de YouTube Para el canal de Telegram Y los suscriptores de nuestra página web www.julieyjosh.com Muy pronto estará disponible para todo el público Pero estamos felices Felices Así que pronto esperen noticias Y la pregunta de la semana es Baby Josh se mojó tomando el jugo de mora Sí o no Ustedes digan si se mojó o no se mojó No, mentira, mentira Y la pregunta de la semana es Muy pronto harás curso con nosotros Sí o no Deja tu comentario en la parte de abajo Y allí nos escribimos Voy a trabajar What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Recuerden suscribirse a nuestra página web www.julieyjosh.com Y allí vamos a estar avisándole En su bandeja de correo Todas las novedades de nuestra página web Incluyendo la plataforma No olviden como siempre Suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo En el botoncito rojo Le dan click Y activan la campanita de notificación Para que YouTube te avise Cuando subamos un nuevo video Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Como arroba julieyjosh Allí todos los días hacemos el santo rosario Y la coronilla de la divina misericordia Así que a seguirnos como Arroba julieyosh En Instagram Les mando un fuerte abrazo para todos Nos vemos el próximo martes Chao, chao 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 Chao, chao